Bueno, miren ese estadio hermoso chicos Recibimiento importante El primer partido de la Liga Va a ser un partido bastante Muy importante para ver Que arranque bien el Real Madrid Yo sé que el Barcelona, el Real Madrid Podría arrancar un poquito flojos En el primer tramo de la Liga Pero después arrancan Ahí arrancan los merengones galácticos Ahí está Chua Mendy Ahí está Mendy Vamos, vamos Ahí está Edgar Ahí está Escalante Escalante Toca para Pérez Pons Pérez Pons Toca para Rioja Ahí viene Rioja Ahí tira para Joselo A ver qué hace Joselo Ahí viene Joselo 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 ¡Viene Joselo! Se salva el Real Madrid Ataca el profundo De la Alavesa Ahí viene Benzema Ahí tira para Rodrigo Rodrigo Bien Rodrigo Tira para Modric Modric tira para Rodrigo Ahí vuelve Rodrigo Escala por el costado derecho De la cancha Rodrigo se frena Va a tirar para atrás Para Carvajal Viene Carvajal Ahí toca para Chua Mendy ¡Epa! Lo hicieron Qué buena traba ¿No? Trabó fuerte Pérez Pons Hizo volar por los aires Espero que no Espero que no esté lesionado Chicos Ahí está Edgar Edgar A ver qué hace Edgar Está presionando con todo ahí Como corresponde ¡Oh! Militao Militao Muy bien Militao ¡Oh! Vinicio Junior Poniendo Los brasileros Poniendo huevos ¿Quién dice que los brasileros No ponían huevos? Si son Los brasileros son los mejores Poderes Yo soy argentino ¿No? Pero la verdad Que tiene un talento innato De jugar Siempre sonriendo Siempre Eso Eso es La verdad Siempre es Así a Brasil Así Ahí viene ¡Vence gol! Impresionante Impresionante El arquero Chicos Qué manopla Metió Ahí está Rodrigo Otra vez Pachico Pero qué arquero Pachico Qué manopla Le sacó Qué pelota Ahí está ¡Vence gol! ¡No pudo! Ahí está el Pony El Pony Modric La tira para Mendy Ahí va Mendy A Central Real Madrid Ahí toca Para Tuameni Que está sentido Está sentido Porque quiere seguir Quiere seguir Porque está el Madrid Porque son los galácticos Ahí viene Tuameni Toca para Benicio Benicio para Benzema Ahí está tocando Para Tuameni Ahí está Tuameni Tocando para Carvajal Abre para el costado Acecha el Real Madrid Toca la media al uno Toca acechando la presa ¡Ole! ¡Sangre! Pero no huele nada Porque ahí está Edgar Ahí está el Alavés Recuperando la pelota Quiere armar la contra Quiere armar la contra Con cuidado Para no perder la pelota Tan Tan Este Bajo posible Ahí viene Edgar Lo hizo pasar ¡Uy! ¡Tiene una clara! ¡Gol! ¡Josélu! ¡Gol! De el Alavés Le pone un cachetazo Al Real Madrid El Real Madrid No lo puede creer Golazo Golazo del Alavés La verdad Muy bien El Alavés Se arranca Con todo el Alavés Ahí está Tenaglia Va Tenaglia Por el costado Tenaglia Tiró para Edgar Edgar es un demonio Ahí en ese costado Está Edgar lo hizo pasar Para Mendy Como Ahí está Ahí con Alavés Con Gipoene Muy bien Muy bien Militao Estaba adelantado José Lu Pero está Militao Está muy peligroso Está muy incisivo Los ataques De el Alavés La verdad Está jugando muy bien Ahí está Benzema Y el Karim Benzema Tocando para Modric Modric Tocando ahí Muy bien para Rodrigo A ver que hace Rodrigo Mira ahí El héroe de la Champions Rodrigo Ahí está Benzema A ver si puede ser Ahí está Chomel ¡Ey! Travesoño Otra vez Se lo pierde dos veces Seguida En la misma jugada El Real Se ha salvado De suerte Mira eso Benzema Que no está Muy fino Muy bien Benzegol La verdad Benzema Un jugadorazo Ahí está Mendy Muy bien Mendy Arriba Tocca para Benzema Viene Benzema Ay no puede Benzema Ganar la pelota ahí Muy bien Chomel Que ya Después de ese Porrazo que se metió Con Pérez Pons Está recuperado Ahí está Edgar Por el costado Lo está Lo está enfrentando Muy bien a Mendy Ahí viene Escalante Escalante para Joselo A ver que hace Joselo Joselo toca para Rioja ¡Cortuá! ¡Cortuá salvando al Madrid! ¡Cortuá salvando al Madrid! Impresionante Largo ¡Cortuá! Ahí va tocando ¡Ay! Tira al centro ¡Ay! Sacando muy bien Saca Se defiende Coluñas y dientes Real Madrid Ahí está La guardia No pasa el peligro ¡Viene la guardia! Muy bien Modric Modric Ahí cortando No puede Ahí está Edgar Por este costado Ahí viene Edgar No es imparable Edgar No, no, no Muchas inspiraciones Edgar Se terminó la cancha Saque de arco Para el Madrid Ahí ataca rápido El Madrid Quiere ponerse rápido Lo más rápido posible Ahí viene Modric La toca ahí Para Rodrigo Y Rodrigo por el costado Derecho A ver qué viene Rodrigo Ahí viene Rodrigo Mira para Modric Penal Penal No cobra nada el árbitro Después dicen que Los partidos están beneficiados Para el Madrid No, señores Mira, ahí está Ahí también se va Para Vinicius ¡Pacheco! Hasta ahora Pacheco es el héroe Del partido Impresionante Ya van tres Taponazos Que le va tirando Ahí está Modric Ahí está Rodrigo A ver qué hace Rodrigo Rodrigo Edgar Lo comió Rodrigo Edgar a Rodrigo Porque es más Flaquito Más finito Se aprovechó Edgar De eso Pero esperá nomás Que tenga una mano A mano con vos Ahí está Joselo Ahí está Edgar A ver Edgar está jugando Un partidazo Por ese costado Pero se rehace Se rehace Mendy Dice Vos no pasás por acá Ahí la tienes Toni Kroos Ahí viene el alemán Ahí viene Este Virichu Y una ver qué hace Virichu Valdina para Benzima Para Benzima Para Benzima Para Benzima Benzima Travesaño Se vuelve a salvar El árabes El Madrid Que ataca Y ataca Y ataca Por Dios Y la Virgen Qué bien Que juega El Madrid Cuando se enchufa Pero va perdiendo El equipo Merengue Vamos Ahí viene Edgar Viene Edgar Ahí toca Para Escalante Escalante A ver qué hace Escalante Tiene el centro Joselo Courtois Con una mano Impresionante Salvando al Madrid Se salva El Madrid Él a la vez Ataca y ataca Impresionante Ahí está Se salva del Madrid Pero ahí está El mejor arquero del mundo Que se llama Tibor Courtois Ahí toca para el Rodrigo Empieza a escalar Rodrigo Mira No lo van a poder Parar Es rapidísimo el Rodrigo Es rapidísimo el Rodrigo Ahí viene el Rodrigo Mirá lo que hace el Rodrigo Ahí tira para Modric Ay Ay Modric Ay Modric Encima que no te cobra Un penal Modric Ahí se va por el costado Nadie se ha parado Al lado para frenarlo Ahí está Muy bien Carvajal volviendo Carvajal volviendo Carvajal volviendo Lo dejaron solo El arquero Tivo Courtois Marcó mal Cuando volvía el Madrid Pero no importa Viene Vinicius Viene Vinicius Toca para Toni Kroos A ver que hace Toni Kroos Viene Toni Kroos El eje del campo Ante la Cassemiro Ahora Toni Kroos Epa Epa Presiona alto El a la vez Gana una pelota Importantísima Viene Edgar No pasa nada Porque está Militao Se realce Militao del error Ahí está Chihuameni Chihuameni toca para Kroos Kroos Tona para Mendy Mendy Ahí está Mendy Toca para Kroos Kroos Toca para Benzema Benzema Abre por el costado De izquierdo Y ahí lo encuentra Al mago Vinicius A ver Vinicius Eso pegarle Vinicius Sin ángulo Sin recorrido Todo un poquito Tomando malas decisiones En el Madrid Debe ser por el mismo Nerviosismo Que va perdiendo el partido Viene Carvajal Volvió a Carvajal Mete a los Carvajal Mete a los Carvajal Porque los Carvajal Es Carvajal Es sinónimo de huevo Es sinónimo De actitud Ahí está El Real Madrid Que no puede No puede sellar Los últimos metros Del ataque Ahí viene Rioja Rioja Abre por el costado Para Ahí está Para Mendes A ver que hace Edgar 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 No pasa nada con Edgar Sí Ahí está Edgar Tira muy fuerte Para Escalante Edgar Ahí está Muy bien De atrás Se lo pellizcó A José El Militao Qué grande Militao De atrás Le pellizcó Cuando iba a hacer gol Bueno Ahí está La estadística Chicos El Alavés La verdad Juega muy bien El Alavés Ahí está Pina La tiene Pina Ahí viene Pina A ver que hace Pina Ahí vete Con todo Ahí Edgar Muy bien Mendy Recuperando De atrás Mendy Viene ahí Está Vinicio Junior A ver Vinicio A ver Tirale a Benzema A ver Vinicio Siempre haciendo Amaga Ahí viene Mendy A ver que hace Mendy Viene Mendy Ahí viene Mendy Ole Mendy Viene Mendy Mendy para Vinicio Se corta Junto Y le quedó Rodrigo Se salva Benzema Gol Gol De Real Madrid Chicos Vence gol Benzema Vence 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 Al arquero Benzema Gol de goleador Le quedó El rebote Ahí justo Peboteando Para que Vuela sangre Por el cazador Benzema La clave En el costado izquierdo Del palo El arquero Nada que hacer Y golazo De Vence gol Bien Bien Vence gol Bien Benzema Bien Real Madrid Real Madrid Uno El Alavés Uno Bien Empate Real Madrid Del visitante Partido duro Partido duro Siempre se le hacen Partido duro Real Madrid Ahí viene Edgar A ver que hace Edgar Ahí tira para José José Toca Ahí No pasa nada Ahí está Mirita Mirita Toca Para el cotado Para Modric Modric Toca Abre para Carvajal Carvajal Bien Carvajal Tira para Modric Modric Toca El que arma Todo el ataque Adelantado Adelantado Se apresuró En el pase En ese gol No pasa nada No pasa nada Ahí está Guarte Guarte mete un bombazo Para que salte ahí José Lu Que si saltó Pero no le quedó la pelota Pero de rebote le quedó Mirá Ahora está Adelantado Están apresurados Los equipos Para Quien se pone Arriba más rápido Parece que es el partido No Quien juega mejor Ahí viene Cross Ahí viene este Vinicio Junior Mirá lo que hace Vinicio Junior Vinicio Junior Tiro para Tony Cross A ver que hace Tony Cross Ahí Cross Amaga por el costado Por la izquierda Por la derecha A ver Muy bien Ahí está para Luka Modric A ver que hace Luka Modric El organizador El número 10 Que tiene El cerebro que tiene Real Madrid Ahí viene Chomeny Ahí está Tony Cross Uno de los mejores Mediocapistas del mundo No pasa nada Tenaglia dice Vos no pasas por acá No metes un pase Tenaglia se planta Y dice Vos Hoy No sos cerebro de nada Viene Ahí está Rioja 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 A ver que hace Rioja Aceria con la presión Real Madrid Quiere desesperadamente Recuperar el Real Madrid La pelota Ahí está Pina Pina tira para Joselu A ver que hace Joselu Muy bien Militao Muy bien la pelota Militao Señor Ahí está Vinicio Que bien Ahí está Bence Va No pudo Bence Gol No pudo Bence Va bien Tenaglia Tenaglia Ahí está Cross Muy bien Muy fuerte Cross Que pelota Recuperó Ahí está Bence Gol El Pacheco Pacheco Que parece una araña En la cabeza En el arco Pacheco Uno de las figuras Impresionante Pacheco Ahí está Militao Ahí está Yo me leo Gol 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 Del Madrid Chicos Del Madrid Que grande Madrid Que grande El Real Madrid El Real Madrid Muy bien Muy bien Chua Meni De volea Golazo Inatajable El arquero Por donde Por donde Tejen Por donde tejen Las arañas En el ángulo Golazo Chicos Impresionante Grande El Madrid Da vuelto Un partido A lo Madrid Madrid Siendo Madrid Ahí está Edgar A ver que hace Edgar Si empieza a frenar un poco Ahora Este El ataque Siendo un poquito más lento Un poquito más cauteloso El a la vez Ahí está Mendy Muy bien Militao La perdió Militao ¿Qué hace? Ahí está José Lu Muy bien Alaba Alaba Muy bien Alaba Viene Vinicius Junior Lo ve por el contra Mirá que es pelota Le metió Vinicius A Rodrigo Que pelota Que pelota Viene Rodrigo A ver que es ese Rodrigo Ay Que buen pase Metió Rodrigo Para Para sorprender Ahí está Rodrigo A ver que es ese Rodrigo Tira para Benzema Rodrigo Rodrigo Muy bien Ahí está Benzegol ¡Aúl! ¡Chuameni ¡Gol! ¡Gol! ¡Del goleador inesperado Chuameni ¡Qué golazo chicos! ¡Golazo del Madrid! Ahí está Chuameni Pedazo de golazo La verdad Chuameni La hizo espectacular Está jugando Está jugando muy bien el Madrid 3-1 Gana Ahí está Rioja Rioja toca Ahí para Pérez Pons Pérez Pons para Pina Pina para Pons Ahí da Rioja Ahí empieza a tocar Y toca y toca Quiere profundizar el ataque Este Lala B No puede Ahí está Militao 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 José Lu José Lu Muy bien José Lu Ahí tira para Carvajal Carvajal para Benzema Benzema toca para Lava Muy bien Alava Muy bien Alava No pudo Alava Ahí viene Mendy A ver que pasa ahí Me ahogó Me ahogó un poco Chico Ahí está Benzema 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 Definición de crack Definición de crack Gool 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 del Madrid Está goleando al Alavés El Alavés Que no puede hacer nada Impresionante Gool 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 Benzema Gool Miren ese golazo Es impresionante Benzema Benzema No lo puede parar nadie Chicos Está Pina Sigue Pina A ver que hace Pina Rioja Rioja Pons La guardia El Madrid Sacó las uñas En el segundo tiempo Dormidito Un poco Estaba en el primero Sacó las uñas En el segundo Siendo el Madrid Ahí está Vinicius Bien Vinicius Toca ahí Muy bien Ahí está Kroos Viene Tony Kroos Kroos No pudo Kroos Pina A ver que hace Militao Quiere anticiparle el partido Ahí Militao Ahí está Guidetti 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 Edgar Edgar No puede Edgar Muy bien Ahí está Benzema No le hicieron falta Benzema No le hicieron falta Benzema Ahí está Pina Pina mueve para la izquierda Mueve para la derecha Viene Pina La guardia Ahí está Ahí está la guardia La guardia Ahí está Militao Muy bien Militao Ahí toca Edgar Muy bien Mendy Mendy recuperando la pelota Toca para Lava Lava para Courtois Courtois Militao Está presionando muy bien El Alavés Sale de manera Fantástica El Madrid Está presionando Arriba El Alavés Ahí tiene Guidetti Guidetti Señores y señores Lo salva Courtois Es un mago En el área Perdón En el arco Courtois Ahí está Kroos Qué hace ahí tocando Por Dios Ahí está Luka Modri Viene Luka Modri Qué pelota le metió Qué pelota le metió A Benzema Ahí va Benzema A ver qué hace Benzegol Ahí viene Benzegol Mirá lo que hace Benzegol Lo miró ahí para Rodrigo Rodrigo Pacheco Pacheco Impresionante Pacheco Y ahí está El centro Benzegol Lo pudo conectar Ahí le queda la pelota Empieza a construir Otro ataque más Le queda la pelota Real Madrid Real Madrid no termina Nunca de atacar Ahí está Militao Militao Pobre la pelota Que era avanzar En el terreno El Madrid No puede Ahí está Quedó mal parado El Madrid Quedó mal parado El Madrid Ahí está Pina Pina Muy bien Mendy Cerrando Muy bien Mendy Atento Mendy Kroos Kroos Tira para Mendy A ver Qué hace Ahí viene Mendy Qué bien Mendy Viene Mendy Tira para ahí Para Benzema A ver qué hace Benzema La quiso hacer de lujo Benzegol La quiso hacer de lujo Benzegol No pudo Ahí está Tenaglia Upa Ahí está Lotun Tira largo A ver qué pasa Muy bien Muy bien Chumeni Modri 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 Ahí va Qué fuerte Tiró ahí Abajo Chumeni Rodrigo A Rodrigo A ver qué pasa Con Rodrigo Sigue Rodrigo Qué bien Rodrigo Qué hace Rodrigo Viene Rodrigo Con Rodrigo Mirá lo que hace Rodrigo Rodrigo tirando para Benzema Ahí Benzema Se tropezó entre ellos Qué hicieron chicos Pero si estaba todo ahí Se morfaron el gol Ahí tiene Guidetti Guidetti Sigue Guidetti Guidetti A ver qué hace Guidetti Guidetti Tirando ahí Ahí está Gol Un gol casi hecho Del Madrid Que se pelearon Los pavos ahí Gol del Alavés Madre mía Qué gol del Alavés Se terminó el partido Chicos Primer partido Con el Madrid Ganamos Gran partido Contra El Alavés Gran partido Del Real Madrid Chicos Muy buen partido Ganamos Con categoría La verdad El Madrid Gran equipo Mostró los dientes Muchas cosas Por mejorar Seguramente Pero bueno Hasta aquí Llegó el capítulo De hoy Ya sabés Suscribite Dale like Si te gustó El video Chau Chau chicos Chau chau